La bufa en cada amanecer, nos hace día y noche renacer, con su texto color pálido y su historia piel a piel. La gente la admira por su belleza sin igual, una forma de hacer gala a nuestro general. Él se hizo llamar Pancho Villa, con una voluntad grande, fuerte y mucha grilla. Es un lugar lleno de historia, por donde muchos cabalgantes pasaron, y donde se puede admirar parte de nuestro estado. El centro histórico se hace presente, y que es suposo del alde contrario. La toma de Zacatecas aún sigue vigente, la estamos festejando hoy reciente, por aquellos que murieron hace cien años, y toda la gente que se hace presente. Corazón candente, bonita forma de relucir, presumiendo un teleférico hermoso, tú sí te supiste lucir. Eres parte de Zacatecas, tu presencia enorgullece, la gananura que tú nos muestras a diario enloquece. Eres arte, denotas tu belleza, desde lejos consigues que se admire tu grandeza. La revolución no podía creer en que se llegó a convertir, un gran centro histórico donde se puede convivir. Por el día todo brilla, el sol resplandece. En las noches todo es calma cuando oscurece. Al amanecer la aguja cobija desde el cerro con toda su alma. Esto es parte de tu historia. Aún no he contado nada. Ven visita su memoria y quedarás anonadada. Gracias.